Soy Tatiana, la mujer de un artista. Jorge Vallejo es mi marido. Artista plástico, escultor de la Universidad de Chile. Y vendemos, hacemos artesanía porque en realidad la escultura es como más cara, cuesta más venderla. Eso. Llevamos 44 años en esto. Ya, y bueno, vivimos del arte, criamos a nuestros hijos con esto. Y bien, aquí estamos, siguiendo, poniéndole el peso a las balas. La idea es ganar espacio, batallando con los comerciantes ambulantes aquí en el centro. Es duro, sacrificado, pero, o sea, con amor, entusiasmo, todo, todo se puede. Y no sé qué más. Pues. Pues. Pues.